Aranduru Pibé, Ñamón Bárez Peña, Ñeneta, Paraguay. Surge este pedido de acercar la Subsecretaría de Estado de Tributación a la Universidad. El servicio de PacMovil, puesto de atención al cliente, asesoramiento de las situaciones contributivas. Agradecemos a los miembros de la Subsecretaría de Estado de Tributación por aceptar nuestra invitación. Al señor José Luis López, a quien pedimos un fuerte aplauso. Al licenciado Pedro Ramírez. Agradecemos la presencia de la licenciada Liz Mariela Benítez, directora de la carrera de la Facultad de Ciencias Empresariales. Y el señor director de la sede, abogado Marcial Quiñones. El trabajo del día de hoy consistirá en asesoramientos como inscripción y actualización de datos del RUT, personas físicas y jurídicas, solicitud de clave de acceso confidencial del usuario, impresión de estado de cuenta, constancia del RUT, cédula tributaria, certificado de cumplimiento tributario, constancia de no ser contribuyente, constancia del microproductor, constancia de documentos timbrados, constancia de numeración utilizada, baja y uso temporal, copia de declaraciones juradas, registro de comunicación y correcciones de numeración utilizadas y de baja de documentos, registro de uso temporal de documentos preimpresos. Y la atención de consultas varias. De igual manera, la dirección de extensión universitaria agradece al señor director de sede, abogado Marcial Quiñones, y a su plantel de docentes por distinguirnos por su presencia. Solicitamos al señor director pasar al escenario para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias, licenciado Omar. Gracias a la oficina de extensión universitaria, dirección de extensión universitaria, la profesora de inocencia, claro, la licenciada de inocencia, la dirección Cáceres, y todo lo que componen esa oficina de nuestra universidad, a cuyo cargo se está se está haciendo costumbre de que nos ofrezca eventos de esta naturaleza. Cuando la universidad, hoy la corriente es, hoy la la experiencia es que la universidad tiene que salir de sus de sus murallas, tiene que ir hacia las comunidades. Esa es la intención universitaria. terminó la época en que nos dedicamos a enseñar a nuestros alumnos, termina la clase y termina todo. Termina los exámenes, ahora nuestras, las universidades tienen que salir de sus fronteras y llegar hasta las comunidades. Eso es lo que, la nueva dinámica de la educación superior, la nueva realidad. Yo estoy muy contento de que en la sede Fernando de la Mora se esté implementando estas experiencias. Gracias a los profesores que están presentes, que vienen a acompañar a sus alumnos. Muchísimas gracias. Les pido a los estudiantes que le den un poco un aplauso a sus profesores. Y que los profesores le den un aplauso a sus alumnos. Gracias a los alumnos que están llegando de la sede de San Lorenzo. Les dijeron que están por ahí, alumnos de la sede de San Lorenzo. ¿Están? Háganse sentir un poco y aplausos para ellos. Bueno, los dueños de casa que me consta que son alumnos así muy interesados en su formación y que mejor que los propios actores del Estado paraguayo nos acompañan esta tarde dejando un poco la comodidad de su oficina y de su hora de descanso porque seguro que ya habrán terminado la hora de trabajo. Están con nosotros el licenciado Pedro Ramírez y el casi abogado alumno de la UTIF José Luis López. Aplausos para ellos. ¿Qué nos van a venir a enseñar? Nosotros sabemos como ciudadanos como ciudadanos y ustedes como futuros profesionales que los ciudadanos tenemos dentro de la sociedad nuestros derechos y nuestras obligaciones y una de las obligaciones es la obligación impositiva tributaria cómo aportar el ciudadano al crecimiento al desarrollo de su patria de su nación de su país por medio de nuestros impuestos. para que nos enseñen así muy prácticamente ellos se van a instalar después en una oficina ¿verdad? Para evacuar consultas para mostrarles cómo se hace esto que nos dice la invitación ellos son del servicio de atención al cliente de un proyecto móvil están saliendo de su oficina para venir a una universidad para asesorarnos de las situaciones contributivas que como ciudadanos tenemos con nuestro país. Gracias entonces José Luis Pedro gracias por estar en nombre de la sede Fernando Lamora en nombre del señor rector que hemos escuchado su disculpa de no poder acompañarnos él es una persona muy preparada en esta cuestión porque él es economista es experto en esta asignatura de esta materia y para todos un buen aprendizaje porque todo lo que la extensión universitaria nos trae a nuestra propia casa es para enriquecer su formación ¿verdad? Éxito para todos y les agradecemos muchísimo a estos señores que vienen a a darnos esa instrucción gracias y buena suerte para todos De esta forma queríamos hacer la presentación de los miembros que nos están acompañando el día de hoy para agilizar y darle prioridad a este encuentro solicitando a los miembros ubicarse en el lugar que va a ser al lado de la dirección y los contribuyentes podrán acercarse hasta ese lugar para hacer su consulta muchísimas gracias que tengan muy buenas noches aplausos aplausos gracias gracias ¡Gracias!